muy buenas a todos gente como están estamos aquí en kasha go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura estamos en invierno está arrancando invierno y estamos con este nuevo desafío de hacer una travesía en invierno así que vamos a ver cómo nos va le voy a presentar a toda la barra que nos está acompañando en la jornada de hoy y antes de arrancar este vídeo quiero que me digan y me dejen en los comentarios ahí si ya han salido en invierno de travesía cómo les ha ido y a dónde han ido en invierno y vamos a ver cómo nos va en esta primera travesía en invierno quédense en este vídeo gente vamos arriba bueno acá estamos con él y el primer valiente como está muy tranquilo pronto acá estamos instalando el kayak de a poquito armando todo bueno acá están los chicos acá está diego preparándose como estamos digo bienvenido todo pronto pronto para salirle acá está la nave equipado totalmente equipado le vamos a ir presentando la barra acá está robertito el cocinero como estamos robert todo bien pronto esperando esperando no estoy no estaba muy ansioso 4 y medio me desperté jajajaja venzo cómo estamos bienvenido todo bien pronto para esta travesía pronto pronto espectacular ahí la barra se está armando estamos hablando carlito que jugador está tomando mal y todo ya que espectáculo pero que espectáculo que jugador matecito orillas del río y acá está terminando los aprontes terminando a estar todos pronto para salir bueno acá estamos gente miren el lugar el lugar que nos ha traído carlito que hacemos carlito salimos y ya tenemos que estar saliendo bueno gente nos vamos travesía invierno primera de invierno vamos arriba arrancamos se fue se fue se fue era bicho para para sí sí pues mi señor está allá atrás si obvio se fue se fue pero era bicho era taranga o estamos cerca vamos arriba vamos arriba la barra igual hay que acampar en la curva o allá adelante sí sí en la curva de toda la para la izquierda a ir ahí se viene ahí se acampó y vamos para allá mira cómo va a ser revelado bueno gente parada técnica con la barra no estamos instalando tremendo lugar para la tardecita noche espectacular 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 a la barra está descargando a mojar pronto los calles mal campamento y mala suerte ah miren los lugares donde estamos gente se nos terminó el lugar estamos con él y se nos terminó la pasada no hay más nada pensamos que había una tarucha ganó que increíble pero no tuvimos suerte seguimos vamos arriba acá estamos gente habita renzo acá está el y estamos anclados en el medio en el medio en el medio el río catáforo en este lado acá me estamos atando acá viene carlito que se va a atar tenemos lo más importante de gente que es el termo tenemos el mate allá viene diego calculo en un ratito y arrancamos a pescar gente como arriba no no nada nada pero le buscamos la vuelta ah 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 porque no si ah mira y agarra y te saca todo el nylon Ahora jodiendo con el águila Pinchamos una torna acá, boludo Aplotamos un buen mate, hacemos un follito rápido Aplotamos un mate Y pescamos hasta la noche Es bueno Nunca vi Aplotamos un buen mate Aplotamos un buen mate